Muchos de vosotros habréis entrado a este vídeo por curiosidad de cómo está en la actualidad Call of Duty Ghost de Playstation 3 en 2023 Así que si has entrado por eso estás en el vídeo indicado Vamos a introducir el juego en la Playstation 3 y vamos a ver si es posible jugar una partida multijugador y poder disfrutarla ¡Vamos allá! ¡Madre de mi vida! 137 personas jugando, o sea no es nada, no hay casi nadie jugando este juego Bueno, hay más que en Black Ops 2, eso es de decirlo Y lo que más me ha dolido ver de esto chavales es que en buscar partida solo hay partidas en duelo por equipos Como veis 109 de 137 jugadores en partidas, pero es que en Strike Zone no hay nadie, hay cero personas Y yo lo único que jugaba cuando jugaba al Call of Duty Ghost era Strike Zone 24-7 Que era donde se podía jugar, sacarse buenas rachas, sacarse partidas chulas Es una pena porque la última vez que subimos Call of Duty Ghost al canal me saqué una chem y fue en Strike Zone 24-7 Os recomiendo muchísimo ver ese vídeo porque es una pasada Vamos a darle a jugar duelo por equipos y vamos a ver qué es lo que nos espera ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos con la Honey Badger! ¡Se van a cagar chavales! ¡Se van a cagar! ¡Vamos en los pantalones! Llevo la mejor arma del juego, la más increíble, así que vamos allá ¡Vale! 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 Madre mía, como sea todo así, como sea todo así en esta partida lo vamos a pasar muy bien Una ahí en la esquina, otra aquí en esta ventana ¿En serio te ibas a escapar? ¿Tú te crees que te ibas a escapar en serio? Vale, tenemos un chat con... Cuidado que aquí vienen camperos a... ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Mío? ¿Y tú? ¡Madre mía! ¡Es que son asquerosos! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Epa! ¿Qué pasa de loco? ¡Madre de mi vida! ¡Ya se ponía ahí la alfombrita! ¡Venga, compañero! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? ¿Dónde te crees que vas? ¡Male! ¡Menos mal que me lo intuía, eh! ¡Menos mal que vienen aquí los camperitos! ¡Madre de mi vida! ¡Tenemos el helicóptero! ¿Y este man? ¡Adiós! Tiramos el cohete Trinity, a ver si matamos a alguien ¿Cómo se maneja esto bien? Aquí... Ahí está muerto, es el mío ¿Y aquí hay otro? ¡Ah, qué pena! Bueno, una, una baja Está bien, está bien, está bien Venga Venga ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Uh! ¡Menos mal que tenía el chat con... ¡Venga, crack! ¡Madre mía, madre mía! ¡Es que encima, encima es malo! Campea, no tiene que mover la mirilla Y le mato yo Se termina la partida Oye, no ha estado mal, ¿eh? Un helicóptero, la primera partida Oye, bien, pero... Escúchame ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que no es Strike Zone? ¿Cómo se nota que es que juega en otro mapa diferente Strike Zone? Y es que está lleno de camperos Increíble, tío O sea, es un infierno Venga, venga, venga Vamos a ver en este mapita Que no me fío nada, pero bueno Venga, para la casita Venga, venga, chavalín Vamos, 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 vamos Complicado esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Te he visto? Bien, 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 bien ¿Este tío de aquí? ¿Este tío de aquí? Vale, 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 vale Empezamos bien, empezamos bien ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Madre de mi vida! ¡Qué locura! ¡Vaya camperazo! Vamos a tirar esto A ver, a ver, a ver, a ver Mira El primero ¡Adiós! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí donde estoy yo! ¡Madre mía! ¡Tenemos el helicóptero! ¡Díselo! ¡Díselo! Porque le estaba viendo desde donde... ¡Ostras! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Te pillé, señor! ¡Y a ti también te pillé! ¿Qué es esto? Me voy de aquí, eh Me voy Me largo, me largo Se ha metido un campero aquí ¡Míralo! ¿Pero por qué no se mueve de ahí? Hay uno por ahí, eh Acabo de verle, acabo de verle Va a subir, va a subir fijo, eh Porque es un campero y va a subir fijo ¿Ves? ¿Ves? Si es que no hay fallo No hay fallo No hay fallo Madre mía, chavales Es que esto es una risa Este es el juego de los camperos Si os gusta campear, de verdad Compraros este juego O volver a jugar este juego Porque, de verdad Perfecto, perfecto para vosotros ¿Mío? Vale, vale Como me gusta pillarles por la espalda Madre mía Madre de mi vida Madre de mi vida Cohete Trinity Matando a camperos Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Es el mío Y... No, no hay más, ¿no? No hay más ¡Eh! ¡Tenemos el Heim! ¡Tenemos el helicóptero de nuevo! Me encanta, me encanta 21 a 1 que vamos en el marcador, eh Ojito que no es tontería Madre mía Que vamos a perder Y hemos perdido Y hemos sacado Unas rachas de la leche Increíble Mis compañeros Malísimos Malísimos En fin, chavales Como conclusión final La verdad Que es Bastante penoso Como está ahora mismo En la actualidad Este juego O sea Una pena Que no se pueda jugar Strike 2 24-7 Porque si se pudiese jugar La verdad Que el juego todavía Merecería la pena Bastante Pero no se puede Es muy difícil Sacarse rachas La verdad Porque hay muchos camperos A veces Hay hackers Que no te dejan hacer nada Eh... Porque he podido Experimentarlo Fuera de cámaras Que no lo he puesto en el vídeo Pero... Pero sí ha habido momentos En los que no podía jugar Porque había hackers Porque había muy poca gente Y siempre me metía En la misma partida Y cuando te mete En partidas Que están bien Sin hackers La verdad Que hay muchos camperos Gente que juega Solo para joder Campeando Y porque le gusta jugar así Pero en fin Generalmente me lo he sacado bien Grabando este vídeo Sacándome ese helicóptero Ese cohete Matando camperos Me lo he pasado bien Así que nada chavales Un buen like Y un comentario Para más Con los duty Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!